Venezuela, el fin de la democracia. La oposición denunció que las autoridades no permitieron presentar sus candidaturas para las próximas elecciones. ¿Maduro está blanqueando la dictadura? Además, atentado en Moscú. Putin vinculó a Ucrania con el ataque terrorista y aumentó la tensión con el gobierno de Kiev. ¿Cuáles son las teorías más firmes detrás de la masacre? ¿Puede desatarse una ola de atentados en Occidente? TN Internacional con Carolina Amoroso. Sábado, 14 horas por TN.